Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a ir con una guía PvP que hace que no hacía una guía PvP desde el Centurión y los últimos vídeos que hice de reviews de habilidades, Chamana y Aramusa. Me ha animado a hacer una guía de este personaje porque como ya sabéis, los que me seguís desde hace tiempo se corresponde al rol que yo suelo jugar, así que sin perder más tiempo, vamos a ello. Primero, Vortiger o Prior Oscuro, así es como se llama este nuevo personaje de los caballeros, clasificado como pesado y de dificultad de manejo fácil media. Personaje contraataque y protector. En este vídeo vamos a ver tanto sus puntos fuertes y cómo utilizarlos, así como sus puntos débiles y cómo enfrentarnos a ello. En primer lugar vamos a ver lo que yo considero que son las formas más seguras de iniciar un combate, obviamente no son las únicas, pero sí las que yo considero que nos ponen en el menor riesgo posible. En primer lugar tendríamos el golpe pesado que podemos amagar cancelando con un golpe de escudo y continuando con un ligero. Otra forma de iniciar sería saltando hacia adelante con un golpe de escudo y continuando con un ligero. O la tradicional cadena de este personaje, ligero, golpe de escudo, ligero. Como ya digo, estos son algunos de los movimientos con los que podremos iniciar el combate y que no recomiendo spamear, porque como ya pasaba con el centurión en su día, una vez se hagan a ellos son muy fáciles de esquivar. Por lo tanto, siempre recomiendo jugar con cabeza e ir intercalando estos movimientos en el combate en lugar de spamearlos. Como ya he comentado, el vortiger o prior oscuro sufre mucho en las esquivas. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues para ello tenemos un finisher de cadena pesado que es inesquivable. Así que en aquellos combates en los que nos enfrentamos a héroes muy móviles o que abusan demasiado de la esquiva, podemos utilizar las terminaciones con golpe pesado. Otra de las cosas que más me gusta de este personaje es su esquiva con bloqueo que podemos seguir con un ataque imbloqueable. Como veis, bloqueamos en la dirección en la que esquivamos y a continuación metemos un ligero que es imbloqueable. No hace mucho daño, pero está muy bien para algunas ocasiones. Vamos ahora con la posición de baluarte, posición en la que recomiendo estar el menor tiempo posible y utilizar muy rápido, ya que esta postura es fácilmente contrarrestable y somos frágiles de sufrir un agarre o rompeguardia. Podemos utilizar la postura de baluarte para hacer el movimiento contraataque, que se trata de pulsar el golpe ligero justo en el momento en que nos vayan a impactar. Como ya veis, contrarrestamos totalmente el daño y hacemos un ataque imbloqueable a nuestro atacante. La otra alternativa que tenemos cuando entramos en la postura de baluarte se trata de hacer un ataque pesado e imbloqueable. Ojo con este ataque, ya que es muy interesante si lo colamos en el momento oportuno, pero también es fácilmente contrarrestable, ya que siempre golpea desde la misma dirección. Otro de los movimientos de los que este personaje dispone se trata del golpeo que tenemos al pulsar pesado y ligero al mismo tiempo, con el que lanzaremos un puñetazo que empuja a nuestro rival, no hace daño, pero nos permitirá empujarlo y no servir en algunas situaciones. También podríamos utilizar el golpe de escudo, pero creo que este es menos predecible y no está de más tener variedad de herramientas. En definitiva, el Vortigelo Prior Oscuro se trata de un personaje que yo creo que si jugamos con cabeza e intercalamos sus habilidades de ejercer presión con las habilidades de contraataque, se trata de un héroe, aunque no tenga mucha variedad de herramientas, intercalándolas entre sí se hace bastante interesante, ya que es resolutivo y muy adaptable. Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya servido. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor y ya sabéis que cualquier cosita me la podéis dejar como siempre aquí abajo en comentarios o a través de mi Twitter, arroba YouGames con tres y demás, donde iré avisando de todas las novedades y actualizaciones. Dicho todo esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.